Los docentes del departamento realizaron un cese de actividades de 24 horas, esto por la falta de personal administrativo en las instituciones educativas. Los maestros de Sonzón se unieron al par. Además del personal administrativo, en las instituciones educativas de Sonzón faltan maestros por ser nombrados desde que comenzó el calendario escolar del 2023. Nos unimos el sindicato de directivos docentes USDIDEA y el sindicato de docentes ADIDA en razón a que los compañeros administrativos, quienes son los administrativos, las secretarias, los porteros, los aseadores, los jefes de granja, son contratados por una empresa diferente a la gobernación, en una situación que se llama tercerización laboral. En este momento, hoy, 14 de marzo, no han contratado los aseadores de un montón de instituciones educativas, no han contratado los porteros de un montón de instituciones educativas, y usted se podrá imaginar el caos en el que se encuentran los colegios. Y peor aún, hay instituciones donde no han podido expedir certificados académicos porque no han contratado las secretarias de los colegios. Los directivos de las instituciones se han comunicado con la gobernación, específicamente con la Secretaría de Educación, quienes a la fecha no han dado solución a los problemas de los colegios. Recientemente hubo un cambio en el proceso de contratación. El personal de apoyo en las instituciones se contrata a través de una cooperativa, no directamente la gobernación, pero la gobernación es la que establece el convenio para ello. Sin embargo, en muchas instituciones no se cuenta con este personal porque el contrato de ellos se acabó, creo que hace más o menos 10 días. Adicionalmente hay un faltante de maestros, pareciera ser que en casi todas las instituciones, en nuestro caso nos faltan tres docentes. Entonces muchas veces algunos estamos cubriendo espacios para no desescolarizar. En otros casos nos toca sí o sí, porque se cruzan actividades, sacar grupos que salgan más temprano o que entren más tarde, porque no hay modo para poder llevar como a cabo este proceso. Ese es como el principal elemento por el cual se llama a la normalidad académica y al paro de 24 horas. Yo, si soy honesto, eso es un tema político. Entonces toca esperar que hayan quienes son los responsables, que se supone que ya tomaron las decisiones, es que tomen las decisiones más acordes para que la temática no sea que se presente ya en este mes de marzo, pero que en julio vuelva a suceder exactamente lo mismo. Es hasta qué punto estas dinámicas, más bien estas maquinarias políticas, no se entrelazan de manera adecuada para que esto no sea un cuento de nunca acabar, porque esto es de manera repetitiva año tras año. Según el sindicato del Magisterio, de no darse solución a los inconvenientes que vienen presentando las instituciones educativas, se retomará el cese de actividades.